No sé cómo actuar cada vez que te tengo frente Tengo que lidiar con los deseos de siempre Y tú me miras y me eres algo indiferente ¿Y ahora qué hago si ya no estoy en tu mente? Bésame de nuevo lento y si te fallé lo siento Me abrazó un nuevo cuento de recuerdos y lamentos Y va pasando el tiempo y tú no estás, vida mía Toda la noche sobre barras mirando mi cel Perdió la fe de tus mensajes, el alcohol me sabe a mí a lo indiferente Antes todo era diferente, no dices lo que sientes Dime cómo voy a entenderte Si he crepido poco no exijo más de lo que me das No sé si puedo dar más, siempre miro hacia atrás Quiero ir hacia adelante, pero me atrevo a volver a extrañarte Y dime cómo siento tu piel, si no estás así tu levedad Besa, pienso si lo ves y comprendo que ames la soledad Pero si yo te amo más, dime qué es lo que vale más Déjamelo claro, matame babe No prolongues el dolor, dímelo de una vez Vale si no te miento, te doy todo lo que puedo Solo pido que el fuego dure más que lamento Bésame de nuevo lento y si te fallé lo siento Me abrazó un nuevo cuento de recuerdos y lamentos Y va pasando el tiempo y tú no estás, vida mía Matar tu pensamiento me domina Alcohol y nicotina son mi principal morfina Cuánto escribo abundante en tu recuerdo Y cuántas veces que yo apagué el fuego Y dame otra vez Y dame otra vez Aunque sé que te vas Sé que no es fácil que tú me escribas Aunque yo tampoco sé lo que sentías En la muerte cada quien paga su pecado Aunque yo pagué por adelantado Y ahora estando ebrio Me arrepiento de no poder hacerte feliz Que la vida tenga piedad de mí Aunque yo te amo Yo te amo Cu ? ¿No puede ser tal? Yo te amo Esa es esa es la unidad IrAL Cómo ha PIDO Cómo he Gracias por ver el video.